Como todos sabéis, Bitcoin es una criptomoneda que no está centralizada. Esto quiere decir que no está regulada por ningún gobierno o banco central. Esto lo hace una inversión atractiva para la mayoría de las personas, pero hay que tener en cuenta que también conlleva algunos riesgos. Uno de los principales riesgos es su alta volatilidad, que como sabréis significa las grandes subidas y las grandes bajadas o grandes movimientos del precio a lo que nos tienen acostumbrados. Esto puede hacerte perder mucho dinero si no sabes la manera correcta de cuándo comprar o cuándo vender. Otro de los riesgos, como decíamos antes, es la falta de regulación. Esto quiere decir que la criptomoneda no está regulada por ningún gobierno u organismo financiero. Esto puede conllevar a fraude o incluso a robo. Para terminar, Bitcoin es una tecnología muy nueva, por lo que todavía no está claro cuál puede ser su futuro. Lo más probable es que cada vez la demanda continúe aumentando, se haga más popular y veamos un aumento de precio. Pero también puede pasar todo lo contrario, que termine sin valor o quede obsoleto. Nosotros desde la empresa de material Bitcoin creemos que a la larga formará parte de nuestras vidas. Si estás considerando invertir en Bitcoin, es importante que sepas los riesgos que conlleva. Sin embargo, si decides invertir en Bitcoin ahora mismo, puedes evitar algunos riesgos utilizando nuestra placa de material Bitcoin o nuestra billetera fría para almacenar Bitcoin de manera segura para largo plazo. Recuerda conseguir la tuya en materialbitcoin.com.